El día de hoy de hoy. Ok, nuevo día. A ver... Es un día muy parecido. El de hoy. Son las 11 de la mañana. No es que estuve despierto hasta la hora. Estoy despertándome temprano. Este día. Lo que considero como una malversación. ¿Qué es malversación? Creo que no pensé ver. Es decir, malversación. Creo que lo estoy usando mal, porque es una versión mal de algo. Pero no sé, cuando me despierto temprano suelo tener sueño de día y me duermo otra vez. Y después tengo sueño de noche otra vez. No sé, no sé. Me es casi imposible despertarme de bien. Suelo despertarme en el tipo... No sé, como si hubiese tomado café en el secreto o algo así, sonámbulo. No sé, ¿qué tal? Y con constantes resfríos. ¿Cómo lo he solucionado a los resfríos? Tomo aspirina y me voy a dormir. Sí, esa es la solución. Por eso cuando... Suelo hacer cosas... Más cosas de noche. Cuando me despierto, tarde. Cuando me despierto en la mañana, no suelo hacer nada. Al final, lo cual. Ningún sentido. Así es. Tú tienes que cuidar a la próxima vez, pero... Hoy no tienes que ver la seguridad. ¿De qué es lo que están hablando? Dios mío. ¿Puedes prestar atención? Bueno... Para que no llegue a la próxima vez. Si se acuerdan, hay un rey y un rey y un goma. Eso es lo que es lo que pasa. Si hay un rey y 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 un rey. Bueno, tienen miedo a los daimosos. Ok. Una moscada. Excelente. Ok. Hasta ahora no... No sé para qué carajos se usan estas cosas. Legalmente. Eso que me dice de tener repetidas, tenemos que tirarnos unos cuantos. Porque no... ¿Dónde es ahí nomás? Yo dejaría ahí nomás. O sea, dejo siempre ahí. ¿Equipo? No, nada de equipo. Objetos. Esto que tengo 10.000 cosas por ahí. ¿Consumible o no es? No es armas. No es accesorios. No es fumadura. No es anillo. No es zapata. No es materiales. ¿Potenciadores quizás? No es. ¿Materiales quizás? Son... Ahí está. Esto que son 99. Moneda, plata y el otro. ¿Qué carajos? O sea, no puedo hacer nada con esto. Yo supongo que lo tengo que vender. Eso es lo único que se me ocurre. Y acá no hay un vendedor. Antes de empezar el episodio quise vender cosas. Ah, mira. Termina el pueblo acá. O empieza, mejor dicho. Ese es el puerto. El de atrás. El de atrás. Ah, el puerto estaba acá en realidad. El puerto estaba acá en realidad. Pero... ...es un poco más corto. Claro. La granja no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Especialmente la granja no se puede hacer nada. ¿Van Eltiago? Por supuesto, se puede hacer nada. Se puede hacer nada. Se puede hacer nada. Es un poco más de un arte. ¿Van Eltiago? Bueno, diga. Entonces, ... 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